¿Qué tal banda? Soy Alejandro Levario, guitarrista de Rod Levario y este es el reto de las 100 preguntas. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita, realmente no podría elegir una canción favorita, pero me gustan mucho por ejemplo las de Slash, Guns N' Roses, varios grupos Pantera. Yo creo que de Slash serían mis canciones favoritas, la de By The Swords. ¿Quién es tu artista favorito? Mi artista favorito es Slash, me gusta mucho como toca la guitarra y se me hace un excelente músico que tiene mucha versatilidad en el medio. ¿Quién es tu crush de la escena? Pues realmente no tengo crush en la escena, hay muchas chicas que tocan en diferentes bandas, por ejemplo a mí que me gusta el metal, por ejemplo Ark Enemy, Lacuna Coil, Christine Scavia, son más o menos así como ese tipo de mujeres que sigo. Pero bueno, yo creo que si pudiera o tuviera que elegir una es Christine Scavia de Lacuna Coil. Si no fueras músico, ¿qué te gustaría ser? Pues de hecho yo siempre quise ser diseñador gráfico, por azar del destino no entré a esa carrera y bueno me dediqué a la música empezando a estudiar en una escuela de iniciación artística de Limba. ¿Por qué quisiste ser músico? Pues realmente no tenía como la idea de que fuera a ser músico, todo se fue dando con el paso del tiempo, mi papá me hizo la invitación para cubrir un evento una vez y pues ya prácticamente de ahí me quedé y ya llevo siete años dedicándome profesionalmente a la música. La verdad no tengo como tal a un cantante que yo piense que es bueno en el rock mexicano, o sea hay muchísimas bandas, muchísimos géneros, no podría elegir a uno, ¿saben? ¿Cuál es tu instrumento favorito? Pues mi instrumento favorito es la guitarra precisamente porque a mí me gusta tocarla, yo llevo desde hace mucho tiempo tocándola, aprendí desde los 13, más o menos 15 años me empezaron a enseñar lo básico con mi hermano y pues ya de ahí me seguí, ya ahorita por ejemplo en la banda de mi papá ya llevo más rato con ello. También me gusta la batería, de hecho quisiera aprender a tocar la batería pero siento que más por el tiempo es la guitarra. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita pues toda la comida mexicana y la verdad soy bien garnachero y están gorditas, quesadillas, pambasos, tacos, pero yo creo que las enchiladas es mi perdición. ¿Bebida favorita? ¿Bebida favorita? Pues la verdad sí soy muy adicto a la Coca-Cola. ¿Andarías con un fan o con una fan? No, no la verdad no, no andaría con un fan porque realmente yo sí respeto mucho mi trabajo, de hecho nunca he salido como con alguien dentro del medio o que sea una fanática precisamente por ello porque yo no soy como todos los demás. ¿Cuál es tu recuerdo especial? ¿Un recuerdo especial que tenga? Pues no sé, yo creo que la primera vez que empecé a tocar un instrumento, bueno que quise tocar un instrumento o también tengo mucho en mis recuerdos la primera guitarra que me regaló mi papá, que precisamente me dijo que tenía que hacer una canción para podérmela ganar y pues ahí empecé también de compositor. ¿Peor momento que te hayan hecho pasar? Pues yo creo que todos tenemos muchos momentos malos en la vida pero pues yo creo que pues no sé, la verdad no sabría decirlo, o sea yo creo que uno de los momentos más difíciles en mi vida o peor momento como tal han sido la muerte de mis abuelos. Eso han sido lo que, momentos como muy, que marcan mucho mi vida y de una forma pues negativa, ¿no? La partida de un ser querido siempre, siempre duele. ¿Cómo te ves en cinco años? Pues yo me veo, la verdad, siguiendo la música, estoy muy entusiasmado ahorita en el proyecto de mi papá que es Rod Levario, planeo regresar a mi proyecto Osiris que es de metal, si se llega a dar alguna otra cosa pues bienvenida y pues la verdad también ahorita estoy, este, he dedicado a otras cosillas y pues esperemos que todo salga bien y pues ya les iremos diciendo que ande con eso. ¿Cuál es tu mayor meta a cumplir? Pues mi mayor meta a cumplir yo creo que es ser feliz con lo que uno hace, ¿no? O sea, en un trabajo. De alguna manera eso me lo inculcó mi papá y yo siento que es una forma de ver la vida muy buena ya que si no te dedicas a algo que realmente te gusta pues vas a pasar o desperdiciar tiempo de tu vida haciendo cosas de malas, ¿no? ¿Con quién te gustaría colaborar? Supongo que musicalmente. Pues realmente me gustaría colaborar con muchos compañeros, es algo bonito, ¿no? Tener ese tipo de cosas, de cuestiones, por ejemplo en el rock mexicano pero si nos vamos ya a las grandes ligas, o sea, un gran sueño que yo tendría es poder colaborar con mi artista favorito, ¿no? Que en este caso es Slash. ¿Con quién no colaborarías? Pues no sé, la verdad es que la música es muy extensa, o sea, los géneros o subgéneros son muchísimos y no me puedo yo cerrar, no podré decir que no colaboraría con alguien, ¿no? Musicalmente hablando, puede ser pop, puede ser reggaetón hasta reggaetón, o sea, de alguna manera es como lo veíamos con Albarra, ¿no? De Capitá Cuba, que fue muy criticado por estar con Bad Bunny, creo. Pero no, sí se me viene a la mente alguien, no colaboraría con Enrique Búmburi, la verdad no me gusta mucho como, como es como músico, como compositor, no lo soporto. ¿Cuál es el lugar que Mejor Recuerdos te ha dejado? ¿Lugar que Mejor Recuerdos? Pues yo creo que los escenarios, la verdad es que estoy muy casado con la música desde hace siete años y los escenarios son algo que van a vivir en mí siempre. ¿Dónde fue tu primer concierto? Mi primer concierto fue en el ya extinto José Cuervo, el Salón 21. ¿Cuál es tu mejor canción? Mejor canción, no sé si es mi mejor canción la que yo he hecho o mejor canción que me guste, pero bueno, mejor canción a mí, de las que yo he hecho hay una que se llama Loco por Ti, o por Siempre y para Siempre y también hay, yo creo que de esas dos no, la que más me gusta es una que hice como metal que se llama Realidad, luego se las estaré pasando para que la chequen y pues me den su opinión. ¿Quién es la persona a la que más amas? Pues a mí mismo. ¿Qué es la cosa que más te incomoda? Pues me incomoda que la gente no sea sincera, que quieran sacar provecho muchas veces de personas inocentes o muy confiadas. ¿Concierto gratuito o concierto por paga? Pues obviamente tiene mucho que ver, ¿no? O sea, un concierto gratuito no tiene la misma logística que un concierto de paga, entonces yo prefería mil veces pagar por algo bueno que ir pues gratis a, pues con mucha falta de logística en ese tipo de eventos. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el Zócalo, ¿no? O sea, sí tocan muy bien y todo, pero pues se atasca, hay muchísimas cosas que no se pueden brindar y también es un peligro para la gente. ¿Qué es el rock para ti? El rock para mí pues es un estilo de vida, la verdad. Yo ya lo adopté desde hace mucho tiempo, desde que nací prácticamente mi papá toda su vida ha sido y ha tenido la música por delante y pues yo me he ido inculcando con ello, entonces para mí es todo. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Mi mayor tesoro yo creo que son las guitarras que me ha dado mi papá por diversas ocasiones especiales. ¿Quién es tu mejor amigo? Como tal no tengo un mejor amigo, la verdad es que tengo muchos amigos, con todos trato de ser como la misma persona y no tengo ahorita un amigo tan cercano, pero pues yo me considero buen amigo para atraer a ese tipo de personas. ¿Cuál sería tu superpoder si fueras un héroe? No sé, me gustaría volar o ser invisible. ¿Experiencia incómodo con un fan? Pues yo creo que me acuerdo una vez que me bajé a tomar una foto, después de una tocada y pues una fan me agarró una nalga y también la otra fan yo me bajé sudando así, bueno y se tomó una foto conmigo, pero me lamió la cara, me lamió el cachete, entonces para mí fue como que incómodo. ¿Pasatiempo favorito? Pasatiempo favorito, pues tocar la guitarra, dibujar, escuchar música, o sea realmente toda mi vida gira en torno a la música. ¿Viajar a futuro o al pasado? No sé, yo creo que vivir en el presente. No me gustaría viajar al pasado porque cambiaría cosas que ya tiene mi presente y realmente no me gustaría saber qué es lo que va a pasar mejor, así, ¿no? ¿Cuál es tu mayor secreto? No se los voy a decir porque pues es un secreto. ¿Te casarías con quién? Pues la verdad yo siempre he dicho que no me atrae mucho la idea del matrimonio, pero pues nunca hay que decir nunca y con quién, pues yo creo que con la persona que más amé en ese momento, ¿no? ¿Te gustaría tener hijos? Sí. ¿Te has besado con más de una persona al mismo día? No. ¿Qué es lo que más te gusta de las personas? Lo que más me gusta es que sean directas, honestas y sinceras, porque la verdad odio la hipocresía en las personas. ¿Cómo te describes? Alegre, directo, honesto y a veces un poco explosivo. ¿A qué edad tuviste tu primera borrachera? Mi primera borrachera la tuve ya grande, ya tenía como unos 18, 19 años. ¿Actividad que te apasiona? Tocar la guitarra. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Mi ejemplo a seguir es mi papá porque de alguna manera lo estimo y lo admiro demasiado en todo lo que ha hecho en su vida como músico y ya como tiene un sello en el rock mexicano, entonces a mí me gustaría pues seguir sus pasos dentro de la música. ¿Sueño frustrado? Sueño frustrado como tal, no creo que sea frustrado ya que pues me gustaría aprender o tener algún curso, pero estudiar diseño gráfico. ¿A qué país te gustaría visitar? Egipto, totalmente, quiero ir a Egipto alguna vez. ¿Tienes algún miedo a qué? Pues tengo miedo, yo creo que a la soledad, ¿no? Yo creo que cualquier persona no le gustaría sentirse solo. ¿Tienes alguna fobia? Fobia como tal, no, pero la verdad es que sí le tengo mucho miedo a las arañas. ¿Actor o actriz favorito? Yo creo que Jim Carrey de las películas de comedia a mí me gusta muchísimo. ¿Color favorito? Azul. ¿Gusto culposo? ¿Gusto culposo? Pues la verdad hay algunas canciones de pop, de reggaetón y cosillas así que últimamente he estado escuchando mucho por el radio porque a veces estoy mucho en el coche manejando y pues esos serían gustos culposos banda, pero realmente no son culposos cuando los aceptas, así que no pasa nada. ¿Has puesto el cuerno? Sí. ¿Te han puesto el cuerno? Yes. ¿Qué cambiarías de tu pasado? Podría pensar que quisiera cambiar algunas cosas, pero no, porque si no alteraría mi presente y ahorita estoy viviendo plenamente. ¿Eres alguien que recuerda todo? Sí, la verdad tengo una memoria a largo plazo muy cabrona. Y hay veces en las que las cosas que estoy por decir en el momento se me olvidan, pero sí tengo una memoria muy fuerte. ¿Te harías alguna operación? No, si no es necesario, la verdad no me gustaría entrar a cirugía. ¿Te han franzonado? ¿Franza qué es? ¿Franzoneado? ¿Franzoneado? Sí, sí me han franzonado, pues yo creo que a todos, ¿no? Hemos tenido un crush que por ahí no nos hace caso y pues bueno, así empieza toda la vida. Vámonos. ¿Serie favorita? Yo creo que Malcomend en medio, me gusta mucho. ¿Crees en la suerte? La verdad yo no creo en la suerte, pero respeto lo que crea la gente, ¿no? Yo creo que la suerte no nos rige, yo creo más en el éxito. ¿Te arrepientes de algo? Sí, yo creo que todos nos arrepentimos alguna vez de hacer estupidez en el pasado, ¿no? ¿Mayor inseguridad? Pues no, realmente no, no soy una persona insegura en ese aspecto. ¿Cuál es tu mejor logro? Mi mejor logro yo creo que pues ahorita estar viviendo de lo que me gusta hacer, ¿no? Que es la música. ¿Red social favorita? Me gusta mucho Facebook, pero últimamente le he agarrado más gusto a Instagram. Me está como un poco menos tedioso y no hay tantas personas ahí que estén tirando shit. ¿Qué es lo que más te excita? Las mujeres. ¿Cuál fue la última mentira? No recuerdo, pero alguna mentirilla piadosa seguramente. Si pudiera ser el mejor de algo que no dominas, ¿qué sería? Yo creo que sería tocar la batería. Ese instrumento me gusta mucho y me gustaría llegar a ser un buen baterista. ¿Cuál es tu artículo más raro que coleccionas? Tengo, pues raro no sé, a lo mejor para ustedes, pero tengo por ahí unas cartas de Yu-Gi-Oh! que me gustaban mucho en la secundaria y hace unos años empecé otra vez como con esa cosquillita de empezar a coleccionar ciertas cosillas. O sea, ahí tengo esas. ¿Emoji favorito? No sé, yo creo que la carita que está enojada. ¿Emoji favorito? ¿Te has fracturado algo? No, nunca me he fracturado. ¿Te gustaría ser presidente? No, la verdad no. ¿Deporte favorito? ¿El fútbol, soccer? ¿Mayor virtud? No sé, yo creo que ser honesto. ¿Mayor defecto? Ser directo. ¿La mayor cosa que has hecho por amor? ¿Mayor cosa que he hecho por amor? Pues, no, realmente lo que todos hemos hecho normalmente, ¿no? Y ya saben, dar detallitos, cositas, ¿no? Detallitos. ¿Ves Knoppor? Sí. ¿Te gustaría tocar otro género? ¿Cuál? Pues, les digo, tengo un proyecto pausado que se llama Osiris, con doble Z. Vamos a hacer ahí algo, si se puede, en lo que viene cerrando este año, por lo mismo del COVID. Pero me gustaría tocar metal como tal. ¿Ciudad o bosque? Yo creo que bosque. ¿Qué consideras que es lo que ven en ti una persona a primera vista? Pues, realmente lo que siento que vemos todos es lo físico, ¿no? O sea, la apariencia, realmente no podemos dar una opción, una opinión de las personas. Lo primero que vemos es cómo se visten, ¿no? Cómo están vestidos, qué es lo que traen puesto, cómo se peinan y todo eso. ¿Videojuego favorito? Metal Gear Solid. ¿Posición sexual favorita? No lo sé, eso es muy personal. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Qué es lo primero que notas del sexo opuesto? Pues, me gustan mucho las sonrisas bonitas, los ojos también bonitos y me fijo también mucho en las manos y la estatura. ¿Estación favorita? Pues, yo creo que 88.1. No sé si estoy bien, pero creo que es la estación que pasa música de los 80 y esa me gusta. Aquí no sé si estación favorita de radio o estación favorita de clima. Ah, bueno, si es de radio, si es de clima, pues me gusta mucho el otoño. ¿Fecha del año favorita? Otoño. Sí. Otoño, ah, bueno, otoño. Este, ¿juego de mesa favorito? Me gusta mucho un juego de mesa que ahorita creo que se llama Pictionary o algo así, pero en mis tiempos, ya hace muchísimos años, se llamaba Pintamonos. ¿Número favorito? El 26. ¿Tienes algún olor favorito? ¿Cuál? Olor, olor favorito, no sé, a comida, la verdad sí soy muy tragón. ¿Sonido favorito? Eh, la guitarra, los instrumentos musicales, eso puede variar, la guitarra puede ser el bajo, puede ser la batería, puede ser violínio, o sea, me gusta muchísimo escuchar todo eso. ¿Cuál es tu ídolo? Mi ídolo, pues, ya había dicho, bueno, es Slash. ¿Mejor sentimiento? Yo creo que alegría. ¿Ropa favorita? Pues me gusta vestir de negro, me gustan mucho las playeras de bandas, cositas así, playeras, realmente no me gusta usar muchos colores en mi vestuario, uso negro, este, blanco, gris y cosas así. ¿Cuál es la cosa que te gustaría decir y no te atreves? No sé, no me atrevo. ¿Tímido o extrovertido? No me considero tímido, tampoco muy extrovertido, siento que estoy como en medio. ¿Coleccionas algo? Sí, este, ya había dicho, colecciono cartas de Yu-Gi-Oh! ¿Qué odias hacer? Levantarme temprano. ¿Tienes alguna mascota? No, tenía una mascota hace unos meses, pero tuvimos que dormirla. ¿Dulce favorito? Chocolate. ¿Caricatura favorita? Yu-Gi-Oh! ¿Eres perezoso? Sí. ¿Qué le da sentido a tu vida? Yo creo que toda mi familia, mis amigos, las personas cercanas a mí. ¿Cuál ha sido tu mayor travesura? Mi mayor travesura, no sé, yo creo que cuando estaba chico, robarme un dulce de la tienda, algo así. ¿Le has fallado a alguien? Pues sí. ¿Te atreverías a hacer algo que los demás no, o a qué? Sí, yo creo que a muchas personas no les gustaría brincar en paracaídas, y a mí sí me gustaría hacerlo. ¿Le tienes miedo a las alturas? No como tal un miedo, porque realmente me gustaría saltar en paracaídas, pero sí se siente como tal un vértigo, ¿no? Yo creo que todos, pero me resulta como excitante o lo peligroso. ¿Qué querías ser de niño? Pues ya saben, astronauta, policía, bombero, cosas así, cuando uno está niño no tiene límites en su creatividad. ¿Crees en los fantasmas? Sí. ¿Has tenido un déjà vu? Sí, muchísimos. ¿Cuál fue tu primer concierto? Mi primer concierto fue el de BMTH, en ese tiempo se llamaban, bueno, no sé si se llamaban o cómo lo hicieron, pero es Bring Me the Horizon, fue en el José Cuervo, en Salón 21. ¿Has ganado algún concurso? ¿Cuál? Creo que sí, una vez concursé en la primaria para ver quién hacía más trucos de trompo y me gané ahí algo. ¿Cuál fue tu último concierto? Mi último concierto fue el de mi banda favorita, bueno, mi último concierto fue el de mi banda favorita, Killswitch Engage, en diciembre. ¿Frío o caliente? Templado. ¿Mejor lugar para pasar el día? No sé, me gustan los parques. ¿Extrañas a alguien? ¿Quién? Sí, a mis abuelos. ¿De qué te quejas constantemente? Me quejo mucho de las personas lentas en la ciudad. ¿Tienes alguna adicción? Pues al refresco, a las garnachas, a cosas así, las papas. Espero les haya gustado y sepan un poquito más de mi vida con estas preguntas. Banda, ya saben, sigan a Riff111, Rock111 con Rafa. Nos vemos en el rock y así nos saludamos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!